Ya estamos aquí Top knot ¿Cómo hacer? Moña Sin cargar y con esta largura Tan fea de pelo que le medirá Unos 5 centímetros O 6 centímetros, retiramos el pelo Que molesta En los ojos, ¿vale? El que hace que el perro Quieta con subir la cabeza El que hace que el perro no vea Cuando se le pone, ¿vale? Retiramos ese pelo ¿Vale? Como lo puedo arreglar Aquí Ahí, en un momento Retiramos otro peinero En total será por peinero, es que veremos ¿Vale? Le hacemos la coletita No la subimos mucho, son simplemente los 4 pelos Esto de aquí, estos pelos de aquí Aquí, no, ¿vale? Son solamente estos pelos que son los que van hacia adelante No los que van hacia los lados Los de hacia los lados Los dejamos hacia los lados Para que no le haga daño Y los de delante Si los cogemos Cogemos una sección Limpiamos la sección No te voy a tirar No empieces Es un poco Exagerada mi perro Un poco dramático De drama Le encanta hacer dramas de todo ¿Vale? Yo ni he cardado ni nada Ya veis el pelo Porque es que yo a mí no me gusta cardar ¿Por qué? Porque Lo que no se dice con el cardado Es que se termina partiendo el pelo ¿Vale? O bien partes pelo Interior Pero yo el cardado No me gusta Para alguna ocasión especial y eso Pues bueno, pues no lo veo mal Una exposición y demás Pues entiendo que el cardado Se tenga que hacer Porque te lo exige ¿Vale? La propia exposición Pero lo demás Ya veis como se queda el pelo Ya solamente con Que no está cardado O sea, no, no Mira para que veáis Estoy pasando el peine Ya veis que no está cardado Yo lo recojo todo arriba Sin llegar a coger mucho De la raíz del pelo ¿Vale? Yo no bajo mucho Yo no bajo Cleo, pero Mira ahí, cariño Así Yo no bajo hasta el ojo Yo lo dejo Aquí está el cogote de mi perra Aquí están las orejas Una oreja Yo no lo dejo aquí Lo dejo solamente hacia adelante ¿Vale? Para que lo veáis bien Cojo la muña No le tenso mucho Porque todo lo que sea Tensar el pelo Imaginaros vosotros Cuando os tenséis la coleta Si dejáis el pelo Muy tenso Muy tenso Es incómodo O sea, es incómodo Para nosotras Imagínate para ellos Que encima no tienen manos Para poderlo Ajustar, ¿no? Tienen que ¿Cómo se la ajustan? Con sacudidas Una de estas sacudidas Que significa Porque todo lo que te ha costado Hacer el top knot Se va al garete Vale, mi truco Ahora viene cuando la matan Mi truco es Coger el peine ¿Vale? Aquí veis la coletita Y Lo ponéis así detrás Ahí Y tiráis hacia vosotros Como si estuvierais Cargando Pero hacia afuera ¿Vale? Reguláis Los lados Para que quede Más o menos bonito Y ya lo tenemos Agombado ¿Veis? Que agombadito está Pues con esto Esto ya no le molesta Al perro Más o menos Radecente Que queda muy hacia adelante Pues no, no pasa nada Cogemos Estos dos dedos Estos dos dedos Este Aquí Metemos así ¿Vale? Así Y Con el pulgar Agarramos la coletita Y vamos abriendo el pelito Así Cleo Te tienen que ver cariño Así 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 Como si fuéramos abriendo Una baraja Así ¿Que queremos desplazarlo Un poco más atrás? Pues así Desplazadito Y así Y así es como queda A ver Cleo ahora Tiene una largura Un poco complicada Porque Ni lo tiene muy largo Ni lo tiene muy corto Entonces Si ahora mismo Llegamos Nos desesperamos Y cometemos el error Garrafal número uno De cortar el pelo De aquí a un tiempo Vamos a estar otra vez En las mismas Y se trata De no estar en las mismas Se trata Yo es que Voy arreglándolo Poco a poco Porque a mi me gusta Que quede todo Más o menos homogéneo ¿Vale? ¿Veis? Ahora que mejor Ahora mejor Ahora ha quedado Una moña Bastante baja Entonces Ahora aunque se sacuda Eso ya no se va a mover ¿Por qué? Pues porque Todos los pelos Que a ella le tiraban Ya no le tiran Porque se los he soltado yo Y la goma lo que hace Que no queda mucho pelo Aquí arriba Pues bueno Yo prefiero que no quede Mucho pelo aquí arriba En la coletita Pero que quede una moña Que le favorece mucho más Que le retira el pelito De los ojos Ya veis Que mona está ella ¿Eh? Y ala Pues ahí la tenéis Con ocho mesecitos Doña Colegui Y a ver Que se esté intentando Colocar En la cámara Lo mejor que puedo Para que la veáis bien ¿Vale? Y ahí está Doña Cleo Lo voy a peinamos El pelito de los bigotes Y peinamos Bueno deciros que yo Es que la acabo de bañar Ya tiene el pelo hidratado Y yo no soy muy propensa A hidratarle En exceso el pelo Porque muchas veces Que lo que intentamos conseguir Hidratando en exceso No sé si se ve No se ve Es el efecto contrario Que es terminar Amarillar el pelo Por exceso de producto Entonces lo que tú crees Que le está hidratando bien Al final es Todo lo contrario Bueno Por lo menos tengo aquí La moña